Buenos días profesora, nosotros somos el grupo número 2 y el día de hoy nos tocó exponer acerca del factoring. Nuestro grupo está conformado por 5 alumnos del aula, los cuales son Yamilet Villafuerte, Leslie Chavarri, Angie Cercado, Nímer Flores y mi persona César Hilario. Cada integrante va a explicar los puntos más importantes de este tema para que se nos sea fácil de entender. En esta ocasión explicaré la definición acerca del factoring. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por factoring? El factoring es una alternativa de financiamiento que está orientada sobre todo a empresas pequeñas y medianas. Una empresa contacta a la empresa de factoring para poder venderle sus comprobantes y esperar que la empresa de factoring las evalúe para que pueda recibir el dinero inmediato. ¿Cómo surgió esto? Surgió en el siglo XVII debido a las dificultades que había entre Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, las empresas de Inglaterra delegaron la tarea de venta y cobro a los empresarios estadounidenses. Ahora, pongamos un ejemplo corto de nuestra vida diaria. ¿Cómo intervendría el factoring? ¿Ok? Supongamos que yo produzco brownies, que son unos queques pequeños, y le vendo a una panadería 100 brownies a un sol cada una. Pero llegamos a un acuerdo con esa panadería que no me va a cancelar el comprobante en ese mismo instante, sino que me va a pagar luego de dos meses, luego de 60 días. Entonces, llegamos a ese acuerdo, se queda con la deuda por pagar, pero durante los 15 días posteriores me surge un problema, que necesito más insumos para yo poder seguir generando más brownies y poder vender. Pero no tengo dinero en efectivo. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿O qué solución podría encontrar? Ahí, en ese momento, interviene el factoring, como una alternativa de solución. Entonces, cuando actamos a una empresa de factoring, nosotros le vendemos nuestro comprobante de 100 soles, y recibimos a cambio 90 soles de manera inmediata, y esa empresa se queda con 10 soles de comisión. Luego de los dos meses, la empresa de factoring es la encargada de ir a cobrar a esa panadería, y nosotros nos quitamos ese problema. Entonces, la empresa gana la comisión, que son 10 soles, nosotros ganamos el dinero inmediato, y ya no esperamos los dos meses para recién tener liquidez, y seguir produciendo más dinero. En la actualidad, el factoring ha crecido a nivel mundial, produciendo un retorno de 8% anual en promedio, y desde el 2005, desde el mes de abril, se promulgó una ley que la respalda, y hace que se efectúe de manera confiable en todos los países del mundo. Ok, ese fue el concepto que tenemos sobre factoring. A continuación, mi compañera Leslie Chavarri les explicará el segundo punto. Adelante. Ya les hablaré cuándo se opera y tipos de factoring. El factoring opera a través de un contrato por el cual una empresa X cede el crédito que proviene de una actividad comercial a una empresa Z, para que esta última se encargue de gestionar su pobre. Esta práctica es muy frecuente y beneficia con liquidez inmediata a las micro, pequeñas y medianas empresas, que prestan servicios o productos a grandes empresas, cuyas facturas tienen un plazo promedio de 30, 60 o 90 días de cobre. En simples palabras, al ceder tu factura, te beneficias con un capital de trabajo a muy corto plazo, a una tasa competitiva y sin generar deudas. Uno de sus grandes beneficios, sobre todo para las micro, pequeñas empresas, quienes tienen muchos obstáculos para acceder a otros tipos de financiamiento, como los préstamos o las líneas de crédito. Tipos de factoring. Existen diversos tipos de factoring en función de diversos elementos. Primer tipo. Factoring en función del riesgo comercial. Contiene dos elementos. Factoring con recurso. El riesgo de insolvencia de los créditos, es decir, el riesgo por el impago de las facturas por parte de los clientes. Lo asume la empresa sedente. Factoring sin recurso. Es la empresa de factoring quien asume el riesgo de insolvencia de las palabras. Otro tipo. Factoring según las condiciones de pago. Contiene dos elementos. Pago al cobro. El factor paga la empresa sedente una vez haya cobrado las facturas por parte de los deudores. Pago al vencimiento. La empresa factor paga la sedente en una fecha determinada. Coincidiendo generalmente con la fecha de vencimiento de las facturas. Factoring por localización. Contiene tres elementos. Factoring nacional. Las tres partes que intervienen en el proceso residen en Perú. Factoring de importación. La empresa sedente no reside en Perú. Las otras dos partes sí. Factoring de exportación. La empresa sedente reside en Perú, pero el cliente que tiene que pagar las facturas reside en el exterior. Y por último, factoring según la forma de pago. Que contiene tres elementos. Factoring con notificación. La empresa de factoring notifica a los deudores que a partir de ese momento se hace cargo del derecho de crédito. El deudor está obligado a pagar a la empresa de factoring. Factoring sin notificación. La empresa de factoring no notifica a los deudores de esa sesión de derecho de crédito. El deudor pagará a la empresa sedente. Factoring de agencia. El factor nombra al sedente como agente de cobro, siendo este quien realiza las gestiones de cobro. A continuación, les detallaré un ejemplo de factoring. Imagina que tu empresa ha emitido facturas a otras empresas por los servicios prestados. Supongamos, un millón de soles, pero no recibes el cobro hasta pasados los cuatro meses. Al mismo tiempo, debes pagar a tus trabajadores y tienes que comprar más material. Este tiempo de intervalo de cuatro meses hasta recibir el cobro de las facturas genera un hueco en la liquidez que puede poner en peligro la estabilidad de la empresa. En tales casos, las organizaciones recurren al factor. Es decir, un sistema en el que una entidad de financiación realiza el pago anticipado total o parcial de la factura a cambio de una comisión. Al siguiente punto, les hablará mi compañero Nimmer. ¿En qué se involucra el factoring? En el factoring, los principales actores del factoring, existen tres actores. Quien cede la factura y por él efectúa el contrato de factoring, a quien llamaremos el cliente. Quien recibe la factura, a quien llamaremos el devolver. Existen distintos modelos de contrato de factoring, pero los más recurrentes son el factoring con recursos. El cedente. El cedente. Esta es la compañía o el profesional autónomo que cede en inclusiva a la empresa. Factor de derecho a la gestión de cobro de sus facturas. El cliente. El cliente tramita a la empresa factor los créditos que tiene los conterceros consecuencias de su actividad mercantil. El empresario solicita el factoring sin cede en las facturas de sus clientes. Deudor. ¿Es la empresa que debe pagar las facturas? Es el deudor del cliente cuyo crédito cede a la empresa factor. Es decir, es la empresa o el profesional que está obligado a pagar el importe de las facturas por los servicios prestados. O los productos adquiridos. Plataforma o factor. Es el punto de conexión al factoring para la empresa y los inversores. En este caso, la empresa factor es la que se encarga de gestionar el cobro con este. Por lo tanto, no forma parte de un contrato de factoring como tal. Es decir, no figura en el documento. Inversionista, ahorrista o entidades. Que adquieren las facturas a cambio de rentabilidad. Este tipo de contrato se dirige a la empresa. A los empresarios que necesitan liquidez en sus compañías sin importar el tamaño. Nos explica de manera concisa cuáles son los pasos a seguir para beneficiarnos del factor. Emitir de factura. Emisión de factura se da una vez determinado el servicio o entregado del producto. Evaluación comercial con el deudor o adquiriente. Se evalúa la operación en un comité de crédito y se confirman los servicios con el deudor. 3. Contrato con factoring. El cliente cede sus facturas negociables mediante la firma de un contrato marco de sesiones de factoring. 4. Giro de negocio. Comienza el proceso de cobranza una vez cumplida la fecha de vencimiento de las respectivas obligaciones. 5. Notificación. Una vez realizado el desembolso, la empresa de factoring comunica al deudor mediante la carta notarial. 6. Proceso de cobranza. Se da una vez firmado el contrato y confirmados los servicios por parte de la empresa deudora. 7. Cobro de facturas. Una vez gestionado todo el proceso de cobranza, el deudor informa el pago de la respectiva factura. Un ejemplo, ¿cómo funciona el factoring en el Perú? ¿Cómo funciona el factoring en el Perú? Si tienes una factura de mil soles, que tu cliente te la pagará dentro de 60 o 90 días, pero necesitas una liquidez inmediata. En ese caso, tú acudes a una empresa de factoring y después te evalúan rápidamente, te otorgan el efectivo aplicando y después, dependiendo de la tasa, recibirás el 95% de la factura total y el 5% se queda en la empresa de factoring. A continuación, le voy a dar el paso a mi compañera, Angie. Bueno, ahora vamos a hablar qué sucede si el tercero no paga. Aunque la empresa del factoring adelante el pago de una factura, la persona sigue siendo responsable por ella. Es decir, si finalmente el que emitió el documento no paga, la empresa, aunque ya haya utilizado el dinero a través del factoring, sigue siendo responsable de eso. Ahora pasaremos a las ventajas y desventajas. Ventajas. Obtención de liquidez de manera casi inmediata. Normalmente el proceso de pago de los proveedores a una empresa suele ser largo. Hay casos incluso en que este proceso se extiende hasta más allá del límite legal. Todos sabemos que los procesos de reclamación en estos casos son complicados, a la par muy tediosos, y por eso existe el factoring. Si la empresa tiene la necesidad de obtener la liquidez que proporciona el cobro de esas facturas, puede recurrir al factory para cobrar sus facturas casi inmediatamente desde que la factura se emite. Aunque se aplica una comisión por parte de la entidad financiera y la empresa no perciba al 100% del importe de las facturas, lo cierto es que la necesidad de obtener la liquidez pertinente sea mucho más importante que esa comisión. La segunda ventaja sería que no se genera deuda para la empresa solicitante. Recurrir al factoring no supone ningún tipo de endeudamiento entre la empresa y la entidad financiera, puesto que se trata de un simple intercambio de derechos de cobro entre la empresa cliente y la empresa financiera. No se genera ningún tipo de endeudamiento entre la empresa y la empresa solicitante del factoring podrá recurrir a préstamos en el futuro, ya que este contrato de factoring no figurará como endeudamiento en su estudio de solvencia. La otra ventaja sería que se externaliza la gestión de facturas. La empresa solicitante del contrato podrá ahorrar en recursos previamente destinada a la gestión de las facturas. Al contratar los servicios de factoring, la entidad financiera que aporta la financiación pasará a asumir las tareas de gestión de factura, ya que será el encargado de garantizar que las proveedoras de cliente hacen frente al pago. La última ventaja sería que se obtiene gran asesoramiento financiero y comercial. Al escoger el factoring de modalidades sin recurso, la entidad financiera de factoring realizará un estudio sobre la solvencia del cliente y sus proveedores previo a la aceptación del contrato. Esto ayudará a la empresa a conocer mejor la situación de sus proveedores, además de que la entidad financiera prestará servicios de asesoramiento financieros y comercial al cliente. Ahora pasamos a hablar sobre las desventajas del factoring. La primera desventaja sería que las comisiones son elevadas. Las empresas de factoring suelen cobrar una comisión elevada por cada operación que se realice en esa función del crédito solicitado. Además, pueden cobrarse otro tipo de comisiones por vencimiento de crédito o por diferentes gestiones que tenga que realizar la entidad financiera, como es el ejemplo del estudio de solvencia. Aún así, estos intereses y comisiones siempre serán acordados y explicados entre ambas partes antes de firmar el contrato con la entidad de factoring. La otra desventaja sería peligro del factoring con recursos. Si recurrimos al factoring con recurso, si la entidad de factoring devuelve las facturas, se corre el riesgo de haber perdido más dinero del que se pensaba recuperar. De esta forma, hubiese sido más fácil no cobrar la factura. La última desventaja es que puede afectar a la imagen de la empresa. A los ojos de un cliente que una empresa de factoring reclama unas facturas puede afectar a la confianza entre la relación entre ambas personas. Una empresa debe tener una imagen estableciente a los ojos de sus proveedores y enviar a una empresa de factoring a hacer frente al cobro. Puede crecer inseguridades y sobre el estado real de la economía de la empresa y afectar a la relación. Pero como todo tiene una solución, es que para evitar esto podemos recurrir al factoring secreto. Ahora le doy el pase a mi compañera Yamilet Villafuerte. La CEP ha alzado su voz para exigir la aprobación de su decreto de urgencia 013-2020. Este dispositivo legal incluye normas de promoción que permitirán que las MIPIMES accedan al factoring de dar luz verde a este reglamento. El número de MIPIMES beneficiarios pasaría de 400.000 actuales a 800.000. Esta noticia fue publicada el 7 de mayo de 2021. La segunda es que Cavalli en el primer trimestre anuncia que se han financiado cerca de 43.779 millones de soles por factoring. Las empresas de factoring han pasado de tener un 11% de participación en el mercado a tener un 23% en los últimos cinco años, señaló Dilma Aranda, su gerente de proyecto de la Bolsa de Valores de Lima. Ya que Cavalli anuncia que los 43.779 millones se facturaron en el primer trimestre del 2021. Esto fue publicado en el comercio el 5 de abril de 2021. Y la tercera es que el BBVA lanzó una línea de factoring por 15 millones de dólares. Este programa está dirigido a financiar a los proveedores de la tasa pesquera que habían culminado el programa de gestión y desarrollo. Esta es una manera de seguir multiplicando el compromiso de todos con el medio ambiente, ya que impulsa la sostenibilidad en el país en la actual coyuntura. En conclusión, el factoring se ha podido popularizar a nivel mundial como un método aconsejable que permite al vendedor cobrarle al deudor antes del vencimiento. También proporciona un alto grado de eficiencia en la empresa, pues en todo momento se produce un incremento de su activo líquido. También se puede decir que es un método abarcador, ya que se presentaron distintos tipos comunes de factoring, lo que permite su utilización de acuerdo a las características de la empresa. Por último, el factoring es una solución ideal si se utiliza oportunamente, que permite a la empresa liberarse del trabajo contable y legal en relación con las cuentas por pagar. Eso sería todo. ¡Gracias! Gracias.